Nosotros tenemos con esta trilogía una oportunidad de oro que no podemos deprediciarla y tenemos que alar la yunta del Buey hacia una misma dirección. ¿Cuál es la dirección? El Palacio Nacional, instalarlo a ellos como administradores. Con un esfuerzo grande de nuestro líder, el Mesías, Rami Domínguez y yo, pues hemos formado un trío dirigido por el, y que tenemos a nuestro presidente, el doctor Roque Español Tavares, que es médico también. Y hicimos un pacto patriótico para devolver la Buey Nacional deteriorada, para que el pueblo, señores, todo el que ha robado, quita el dinero. No es posible que ustedes que están aquí, la comunidad dominicana, que tienen el cuerpo aquí, las 20 allá, no se le devuelvan nada en la ayuda que ustedes le dan al país, que le dan más de 10 mil millones de dólares. que si ustedes no hubiesen dado ese dinero, hubiesen pasado, hubiesen pasado la pandemia. ¿Por qué hay que decir la verdad? ¿Qué hacen estos gobiernos para ustedes? Nada. Nada. Un cargo. Nada. Usted quería buscar que cinco años, el, nuestro presidente dice que eso se llevará de 8 a 10 años y de 75 mil millas a 100 mil, más o menos, la cuestión que se le pase la mano. Sí. Porque la situación del país es mala. Ahora mismo, el presidente actual no ha hecho nada. Las cosas prioritarias no las resuelven. Los haitianos están allá, la comida carísima, el combustible carísimo, no hay seguridad, no hay educación, no hay salud, y la tarifa eléctrica es carísima. No, no, es la voluntad del presidente lo que se hace. Es lo que diga. No, yo toda la familia es mi, con ese desgraciado. ¿Tú sabes lo que es lo que es lo que es? Vamos a tirarlo por la presa. No, claro. Como dice nuestro presidente, el pop y pelón, el pop y manilo. Es un año manilo que se mandan. Pero que entonces, digo, aquí anda paliza, porque nosotros le hemos quitado todos los votos a ellos. Es paliza, ese que le dieron los cuantos, de Miguelito Gutiérrez. Tú sabes que eso es lavado. Ahí lo hay de estrella, a otro ladronazo, a porcal, y que estaba enfermo del estómago para robar que estaba enfermo. Entonces, toda esa gente, señores, cuando ganemos, se va a tirar un decreto el presidente, que nadie se mueva hasta que no le hagamos una auditoría. ¡Bien! 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 Hemos hecho aquí un pequeño reconocimiento al señor Rampis Rafael, porque enalbola los valores, los principios, la paz, el orden público, los símbolos patrios y, sobre todo, la soberanía de nuestra amada República Dominicana. Queremos hacerle nombre de mi amigo aquí, de Díaz Martín, de un servidor de Julio Fabián, esta entrega formal de esta obra de Arante. Muchísimas gracias. ¡Bien! ¡Estamos listos! 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 La malicia está suelta, la perversidad de estar toda máquina dentro de los estamentos del poder, y van a hacer todo lo posible. Para robarse las próximas elecciones. Las elecciones pasadas fueron sumamente batidas, y pasaron por todos los partidos con una planadora. Porque utilizaron todos los mecanismos a su disposición. Pagaron a miembros de la oposición para que no fueran a votar. Dieron 500 pesos, no. Dieron miles de pesos. Potes de romo, pica pollos por un tubo y siete llaves, y hasta drogas, como le dijo el doctor Fadul. Dieron drogas para comprar votos. Penoso al punto que hemos llegado en la República Dominicana. Contra eso, lo único que puede vencer es la voluntad y quebrantable de verdaderos patriotas que le duela a su país y quieran asumir esa tarea. Apúntense, digan que sí para ser delegados. Sumamente importante. Y lo último que le voy a pedir, que cojan ese teléfono y que cada uno de ustedes aquí presentes busquen 10 personas para apoyar a Roque Español. Si cada uno de nosotros busca 10 familiares en República Dominicana para que apoyen ese binomio perfecto, vamos a ganar en primera vuelta. Ustedes son los que mandan lo que equivale a 11 o 12 por ciento del Producto Interno Bruto solo en remesas, solo en los envíos formales. Ahí no están los 3, 4, 5 mil dólares que ustedes se llevan cada vez que viajen allá. Y eso no se puede contabilizar porque es en efectivo. Yo sé que ustedes se llevan en efectivo. Ahí no contabilizamos tampoco la maleta llena de ropa que ustedes le llevan a sus primos y a sus familiares para que lo vendan y se buscan esos chelitos. Eso no está ahí tampoco. No. Ustedes son una columna vertebral de la economía de la República Dominicana y merecen mucho más de lo que ustedes reciben. Y busquen a ver este es el único partido que tiene un programa de 20 puntos, un programa de gobierno de 20 puntos exclusivamente para la comunidad del exterior. Porque quienes tuvimos la oportunidad como yo, que viví en esta comunidad durante 30 años de mi vida, sabemos lo que es sentirse desplazado. Sentirse estar en un sitio completamente extraño con gente que no son la suya y tener que acomodarse, aclimatizarse y hacer vida de nuevo. Todos añorando regresar a nuestro país. Todos hemos vivido esa experiencia y el Partido Esperanza Democrática es el único partido que en la máxima autoridad tiene el 32 por ciento de sus miembros que son parte de esta comunidad. Que han sentido el dolor de salir forzosamente de su país. Nosotros estamos con ustedes y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esta comunidad se le dé lo que se merece. Porque ustedes son la comunidad de dominicanos en el exterior, pero son igual de dominicanos que los dominicanos que vivimos allá. La única diferencia es la separación geográfica. Tenemos que luchar, tenemos que echar este pleito que es un pleito por la patria. Y a partir de hoy nos declaramos en sesión permanente de trabajo hasta el 19 de mayo del 2024 para juntos lograr lo que nosotros queremos. Una patria como Dios, patria y libertad. Eso era lo que yo andaba buscando. Hay que transmitir el mensaje y yo les pido a ustedes, señores, que no sean vagones, que sean locomotoras. Locomotoras que hablan, que traccionan, que llevan de un lugar a otro el sentimiento y el 19 de mayo la voluntad de los ciudadanos para votar. Ningún sacrificio que hagamos por la patria será un precio alto con relación al precio que vamos todos a pagar si la perdemos. Y una gente me decía, mi cobrador, pero el partido que tú que tú estabas hició una travesura. ¿Por qué no te quedaste tranquilo en tu casa? ¿Cuál es la prisa? Y yo le decía, yo prisa no tengo ninguna, porque ni soy político, ni me interesa la política, ni me seduce el pueblo. Yo puedo esperar. Ahora, puede la patria esperar. No, no, no. Por eso estamos aquí, señores. Por ende, les pido que al salir de aquí descansen, compartan con la familia y mañana levantémonos con la decisión y la convicción de no hablar ni de pelota, ni de la guerra en Ucrania. Si alguien le dice, subió el petróleo, le dice, vota 32 para que la gasolina vaya. Y si el otro te dice, mami Jorda peleó con qué sé yo quién, dile, la mami mía se llama República Dominicana. No importa el tema que le pongan, el tópico que le toque, que la respuesta nuestra sea votos, votos y votos marcados en la casilla 32 el 19 de mayo. Tengan fe en que un mejor país es posible, pero también tengan fe en nosotros, porque nosotros estamos seguros y convencidos de que tenemos prohibido fallar. Nuestro país no merece, no necesita ni tolera una traición más. Y nosotros estamos plenamente conscientes de eso. Así que sepan que aquí está prohibido fallar. Tengan fe, duerman tranquilos, trabajen duro, busquemos los votos, pasemos de la algaravida, el aplauso, al trabajo silencioso, a la mascota y el lapicero y la comadre Lola. ¿En qué mesa vota? ¿En qué mesa vota? Aquí están los teléfonos para el 19 y lo a buscar, para llevarlo a votar. Y el que no tenga, cuando regresemos aquí en dos o tres semanas y hagamos una reunión que no me traiga la lista, lo voy a poner en la lista mía. Y el que está en la lista el cobrador tiene problemas. Hay problemas con el cobrador. De manera, señores, le finalizo invitándolo a que acarrimemos hombro con hombro. Que conectemos nuestros corazones, no para votar por el cobrador, sino para levantar el amor a la patria, haciendo lo que es correcto. Porque nunca se pierde cuando se hace lo correcto. Y nosotros que estamos en esta, que es la semana mayor, la semana que nos enseña el sacrificio, la entrega en la cruz, pero que también nos dice en ese domingo de resurrección. Cuando el divino David de Galilea resucitó, yo quiero que tomen estos días para que reflexionemos sobre una nueva resurrección que todos añoramos, queremos y necesitamos. Que es la resurrección de la República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.